Hola que tal perros, perro de perros, canes de canes, bobby de bobby, pirulay de pirulay, cuto de cuto, ram, pito de rambitos, gozo y purgosos, perros vamos a hablar otra vez de las compañeras, si perros, la compañera se hizo viral hace una semana con su video filtrado, la gente compartió su link como loco, por aquí por allá lo buscaban, otros hicieron negocio, te vendo el video de la compañera y solamente me yapea 5 soles, negocio de 5 soles, 5 soles que yo había apagado ni cara, pero la gente curiosa apagó, pero ya, eso perro ya está ya, yo dije eso ya acabo, ya acabo con eso, ya la gente está compartiendo el link, ya, 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 el video acabo, no perros, se han filtrado dos nuevas fotos de la compañera, dos nuevas fotos, una foto medio randa que está ahí, que no le he tomado importancia, pero hay una foto que sobresale de todas, es muy parecida a la del video, mejor dicho, creo que es la continuación del video, voy a, si puedo poner una parte de la foto, porque es una foto donde ella está vestida de arriba, pero de la parte de abajo no, todo normal ahí, la parte de arriba es normal, ahí pegada a la pared ahí, como Spiderman así, sí, pero voy a describir la foto, porque no la puedo poner, tú sabes las reglas de YouTube y es, y esto no es este, videos tampoco, no, te lo voy a describir perro, y es ahí en la pared así, la parte de arriba está vestida, y la parte de abajo no, y la parte de abajo, cuando lo vi perro, fue horrible, fue horrible, pero la parte de abajo, la compañera estaba así, pegada en la pared, perdón, esto, la parte de abajo, no había nada, y ella estaba mostrando el cuno, pero no solamente estaba mostrando el cuno, yo dije una foto randa, no, en la parte de abajo, en la parte del piso, había caca, sí perro, la compañera se tomó una foto, ella caga, YouTube va a poner este video en abril, sí perro, estaba haciendo lo que todos vamos a hacer en el baño, pero yo lo estaba haciendo en su cuenta de fan, estaba cagando, literal perro, estaba haciendo eso, tú no me pagas lo suficiente para decir estas cosas, perro, porque como que hace contenido de esto, perro, pero seguramente te preguntarás, dónde puedes ver las nuevas imágenes de la compañera, perro, la pregunta es, la respuesta es fácil, perro, debe andar su cuenta de fan de la compañera, pagas tu suscripción, y pagas por ver sus productos, porque es un producto, sí, pero a mí me la pasaron, por whatsapp, de verdad fue lo más desagradable que he tenido hoy día, y creo que está a más del video, y yo me preocupo, que si el video era lo que vimos todos, y nos pareció de verdad una cosa, grandísima, una cosa de verdad, F, la foto es más, que el video de este, de la compañera, porque es ella, cagando, me preocupa que haya un video sobre eso, de verdad, me preocupa, y seguramente, como va la compañera, y como le patina el cojo, debe ver un video, perro, yo tengo miedo, yo no pagaría por ese producto, y otras cosas, pero hablando de eso, no, dice que la compañera, tiene ahora 9000 seguidores más, en su cuenta de fan, que le están donando, o sea, le están pagando por su producto, la compañera está haciendo plata, y este fue el video, suscríbete a mi canal, ponle like, y más que nada, y sobre todas las cosas, perro, no me vayas a pedir las nuevas fotos de la compañera, ni el video, yo ya los borré, no lo tengo, y si lo tuvieras, no te lo pasara, perro, deja de decirme, pon el link, pon el link, y ahora falta que me pidas el link de las fotos, no tengo, perro, y si tienes tanta curiosidad, perro, metete tu curiosidad por el puno, y no veas ni el video, si es que no lo has visto, y creo que no haberas visto el día de hoy el video de la compañera, es imposible, pero, evítate, buscar, o pedir como loco, las nuevas fotos de la compañera, evítate, no sé para qué digo esto, si seguro en este momento lo estás buscando, todo, F, y F, ponle like.